Hola, hola, estoy aquí en Uruguay, donde un estadio de fútbol es casi un monumento nacional. En un pequeño país con grandes ambiciones y mucha energía. Una nación que quiere ganar la Copa América en Brasil y firmar un segundo maracanazo. Humildad, garra y corazón. El éxito de Uruguay es tener muy presente la historia, pero no haber quedado anclado a ella. Pasión, sangre, fuerza, humildad sobre todo. Hola a todos, soy Juliet. Tan pronto como aterrizas en Uruguay, pisas territorio sagrado, algo que se nota. Los uruguayos consideran que su tierra es como un campo de fútbol sagrado, y con razón. No solo ganaron el primer mundial, sino que fueron sus anfitriones en 1930. Eso podría explicar por qué Uruguay está tan obsesionado con el fútbol. ¿Qué es lo que hace tan exitoso a este pequeño país que llevan en la sangre? Vine hasta Montevideo para averiguarlo. Darío Rodríguez jugó 51 partidos con la Celeste, dos Copas América. Marianela Álvarez es una exfutbolista. Hoy es una hincha más. Diego Muñoz es periodista deportivo, comentador de fútbol y autor del libro La Generación Dorada. Por mi parte, recuerdo muchos grandes momentos de la historia del fútbol uruguayo mientras recorro su Museo del Fútbol. Fueron los primeros anfitriones de la Copa del Mundo y los primeros ganadores de un mundial. Gracias a Dios tenemos una historia muy muy grande hacia atrás. Entonces siempre un abuelo o un papá o un tío nos estuvo hablando siempre de grandes hazañas realizadas dentro de un campo de fuego por otros uruguayos. Y bueno, yo pienso que, al menos a mí me pasaba, ¿no? Digo, si otro lo hizo, ¿por qué yo no? Por lo menos lo voy a intentar. En el 30 era Anasazi, en el 50 era Audurio Varela, en el 2010 fue Lugano y después fue Godín. Zagueros o mediocampistas con presencia, con prestancia, que si tienen que discutir con el árbitro discuten, que si tienen que pegar una patada la pegan. Grandes momentos en uno de los países más pequeños de Sudamérica, pero pequeño no define a los uruguayos que siempre piensan en grande. Es un poco milagroso nuestro fútbol, ¿no? Surgen jugadores increíbles, como decís tú, somos muy pocos, pero siguen surgiendo. Y la verdad que es algo difícil de analizar, pero ¿qué pasa? Seguramente traemos los genes en el ADN del fútbol, ¿no? Tanto hombres como mujeres. La idiosincrasia que tenemos, como es la gente acá, ¿no? Es muy luchadora, de nunca bajar los brazos. No solamente en el fútbol, sino en cualquier otra atractividad, en cualquier trabajo. ¿En dónde empezó todo? En las canchas de fútbol, claro, y a pura garra charrúa. De chica siempre escuché a los comentaristas de la televisión hablar de la garra charrúa como si fuese parte del ADN de Uruguay. Pero, ¿qué es exactamente? Según los uruguayos, para conocer el verdadero significado de la garra charrúa, tengo que visitar las canchitas de barrio. Marta Elena, yo me vine aquí a la cancha de Uruguay porque quiero saber cuál es el ADN del fútbol uruguayo. Yo estoy en esa búsqueda. El ADN. Y el ADN es esto lo que viste. Que, no sé, desde chiquito empezamos y que nos gusta, es una pasión. Sacre charrúa, como le dicen. Acá el fútbol uruguayo femenino está... Ahora se denota más y se apoya más y estamos, somos más, se ve más, pero sí, creo que lo vivimos lo mismo con la misma pasión. Los niños y niñas se empapan de garra charrúa en estas canchas. Es la forma en la que sienten el fútbol. La forma en la que visten la camiseta y luchan por ganar. La Copa América. El uruguayo sueña con un otro, quizás, maracanazo, como lo tengo aquí. Sí, sí, obvio que sí. Aguaren la fiesta a todos. Siempre aguaren. Sí, tener la fiesta a nosotros. Los demás que estén como puedan. Nosotros queremos la fiesta. Yo creo que tenemos cuadro, y bueno, sí, que tenemos cuadro. Tenemos a Luis Suárez, tenemos a Cavani, tenemos a Torreira. Tenemos un gran plantel. La Copa América comienza pronto y Uruguay es el equipo con más títulos. 15. ¿Será esta su décimo sexta Copa? A ver, quizás le arruinen la fiesta a otros. En 2011 ganaron la Copa tras vencer a Argentina en Argentina. Y en 1950 se convirtieron en campeones del mundo al vencer a Brasil en Brasil. Es muy difícil que en una Copa América que organiza Brasil el campeón sea otro que Brasil. Pero más o menos lo mismo se pensaba del Mundial en 2014 y terminó como terminó. O de la Copa América en Argentina en 2011 y terminó como terminó. Hagamos cuentas, Uruguay se da el lujo de compartir su abundante gloria futbolística con su gente. Dos Copas del Mundo y 15 títulos de Copa América entre 3 millones de personas. Hay suficiente gloria para todos, ¿verdad? Montevideo, la capital de Uruguay, es una ciudad que todos los aficionados al fútbol deberían visitar al menos una vez. Me dirigí al puerto donde se puede encontrar el mejor bife del mundo. Incluso, cuando se come carne, se puede saborear un poco de fútbol. La cultura uruguaya y el fútbol son inseparables. El conocido asado pertenece a la vida cotidiana uruguaya, pero también es un ritual muy tradicional para los partidos de fútbol. Mi camiseta de Peñarol llamó la atención de los hinchas rivales y de otros más. De cómo somos acá, de que vos vas a un bar, en el bus, en cualquier lado, siempre se está hablando del fútbol y siempre polemizando, ¿no? De quién puede ser mejor o peor. Y bueno, esa pasión que se siente acá por el fútbol, esa forma de vivirlo, se traslada al jugador. Y que no lo sabremos cumplir, que es el voto que el alma pronuncia. Tavares en general dice que los países con cultura futbolera son pocos. Y habla de Italia, habla de Argentina, de Brasil, pone a España en la bolsa y está Uruguay. Y eso significa que todos hablan de fútbol, que en una comida el fútbol está siempre. Oscar Tavares, él es el maestro uruguayo. Como entrenador, llevó a la selección uruguaya a semifinales del Mundial en 2010 y a la victoria en la Copa América en 2011. Por más de 10 años, el maestro ha realizado una grandísima labor. No solo en la cancha, sino también fuera de ella. Ordenando lo que en otro tiempo era una utopía. Hoy la selección cuenta con una estructura increíble para poder entrenar. No solo el primer equipo, sino sus divisiones juveniles. Incluso ha inculcado la forma de competir, desde lo temperamental, desde lo anímico, de lo físico, de lo técnico, de lo táctico. Él, aparte de ser un buen entrenador, sabe cómo llegarle a su dirigido. El equipo de Tavares fue el que llegó más lejos en Rusia 2018. Fue eliminado en cuartos por el que luego sería campeón, Francia. La garra charrúa sigue viva. Están recorrido un camino de involucrarse hasta la médula, en cuerpo y alma, con la selección, dentro y fuera de la cancha. Y ese responsable principal, que es Tavares, logró que además de la garra y el corazón, la selección tuviese argumentos futbolísticos para ir escalando posiciones. En la Copa América, el pequeño país enfrentará a grandes rivales. Pero tiene sus guerreros. Federico Valverde, del Real Madrid. Marcelo Saraki, del Leipzig. Lucas Torreira, del Arsenal. Y Rodrigo Betancourt, de la Juve. ¿Cómo hace Uruguay para tener tantos jugadorazos? Creo que el 95% de las personas que nacen en Uruguay sueñan en algún momento con ser jugadores de fútbol. Somos muy pocos, somos un poquito más de 3 millones de personas. Pero bueno, desde chiquito te inculcan fútbol por todos lados, ¿no? Seguramente el primer regalo va a ser una pelota de fútbol. Tu papá te va a regalar la camiseta del equipo de cual es el de cincha cuando naciste. Uruguay es conocido por ser un país progresista del que emerge la garracha rúa. La mentalidad uruguaya es altamente competitiva, ¿no? Ser más guapo que el resto en la cancha pegando una patada es leal. No, la historia marca de la garracha rúa es el entrar a la cancha a enfrentar a cualquier equipo decidido a ganarle. Y lo llevan desde el tronco de su ADN a la cancha. Por cierto, yo soy de Colombia, otro país loco por el fútbol. Pero ¿qué país en Sudamérica no lo es? Aunque la garracha rúa es patrimonio único uruguayo y esta parte de su ADN puede que los lleve a ganar otra Copa América. Ya veremos. Gracias Darío, Diego y Marianela. Y vamos arriba, la celeste.